Voy a cantar un corrido que se sepa donde quiera La muerte de un gallo fino, su nombre es Juan Castañeda Que demostró ser machito peleando con los cabreras Los cabreras son bragados, no se les puede negar Por todos esos poblados se habían hecho respetar Pero Juanito era un gallo que no se sabía arrancar Hay mesa de Tototlán, triste desgracia te azota Pues ahí se encontraba Juan, viendo el juego de pelota Cuando le llega Rafael, tirándole a quemarropa Sin darle tiempo de nada, por la espalda le pegó A sangre fría mansalva, con saña le disparó Un tiro de retrocarga, luego enseguida corrió Música Dándose la levantada, la vista se le nubló Aventó una boca nada, de sangre con gran dolor Pero Juan no se rajaba, pues le sobraba el valor Música Luego se limpió la cara, mirando pa' donde quiera Su buena súper sacaba, y vio corriendo a cabrera Y antes que el patio cruzara, le llovió la balacera Música Un balazo en el talón, lo hizo que a gatas cayera Luego otra detonación, le entró por las sentaderas Le traspasó el corazón, y ahí murió Rafael Cabrera Música Su hermano que lo miraba, cuando vi el muerto cayó Música Donde Juan agonizaba, con un puñal lo atacó Más Juan con la última bala, la cara le atravesó Música Tres vidas sin más rencores, se acabaron de repente Música Juan Castañeda tu nombre, lo recuerda mucha gente Porque probaste de veras, que fuiste un hombre valiente Música 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 Música